¡Suscríbete! 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 Más de tu cuerpo a tu dulce veneno, y no lo pienso dejar escapar Y sin saber encontré a uno en ti que me arrucina Tu ángel cruel de tu piel, un adicto sin salida Eres tú quien abre mis heridas, eres tú la que me contamina Tú, la razón, tú mi medicina En tus brazos pierdo mis sentidos, no hay control de lo que siento Y digo hoy, es tu voz, la que me domina Esos ojos que matan por dentro, y que aparecen en todos mis sueños Como un ángel, y eres tú a mi vida, son tus labios, mi fe en medicina Ahora les doy la verdad a ustedes, muy fuerte, ¿vale? ¡Queremos que escucharlas! En tus brazos pierdo mis sentidos, no hay control de lo que siento Y digo hoy, es tu voz, la razón, la que me domina Es tu voz, la que me domina Es tu voz, la que me domina ¡Let's go!